Y en esa acción iba a llegar la segunda diana del encuentro, balón suelto, fíjense la pelota que pone Fran Rico para el Arabi, que de esa manera remataba y marcaba el 2 a 0 definitivo. Noveno gol de la temporada ya para Youssef el Arabi, está completando un curso muy pero que muy interesante el jugador marroquí, no hay fuera de juego, está habilitando Bruno. Y de esa manera marca el Arabi que con este gol ya sube.